Son alrededor de 100 familias de Máximo Paz, son como mínimo un millón y medio, dos millones de pesos de consumo por mes que dejaron de percibir los comercios de Máximo Paz a partir de que se cerró el frigorífico y tenía un impacto muy negativo sobre una comunidad que se desanimaba y con 100 trabajadores desocupados. Ellos han tenido una lucha muy importante y una conducta muy importante porque a veces en este tema de que perdemos la fuente de trabajo hace que los grupos de trabajadores ante la necesidad de sostener a su familia salgan a buscar otras alternativas. Ellos lo han hecho y han subsistido este tiempo como han podido pero más allá de eso nunca han dejado de estar comprometidos con el frigorífico. Es una muy buena noticia este año a pesar de las dificultades económicas y del marco que todos conocemos y percibimos, digamos hemos firmado ya con 7 empresas pero esta ha sido sin lugar a dudas la firma más importante, la que implica la posibilidad real de que el frigorífico en poco tiempo esté trabajando. Y hoy para la comunidad, para el 80% de los compañeros que son de Máximo Paz es un momento histórico porque de vuelta empezar a dar un movimiento de que los compañeros puedan tener su trabajo y la plata que nosotros trabajamos y que vamos a ganar la mayoría se vuelca en el pueblo como decía Marisa, va a los comercios, va a todo, o sea, se gasta en ese lugar y los comerciantes hoy estaban preocupados por que la planta seguía parada y hoy creo que en esto es darle de vuelta a una movilidad a lo que es Máximo Paz que no la estaba teniendo. Para nosotros y para toda la familia que estábamos hoy sin trabajo, que la mayoría, algunos estábamos viviendo un plan social y otros de alguna changa, es importante porque ya tenés tu propio trabajo, que vos te lo ganás trabajando y cumpliendo y dando un servicio, o sea, el servicio del tema de poder tener calidad y competitividad y bueno, y agradecer a Eduardo como a todo el equipo que él tiene de haber venido y haber confiado en nosotros. Nosotros nos acercamos y entablamos un diálogo con Miguel Saavedra y su equipo y vamos a tratar, han cambiado mucho las condiciones impositivas y demás, ha cambiado bastante el trabajo y nosotros estamos convencidos de que en buena medida nos ordenan y bueno, hemos llegado a una conjunción entre empresarios y la cooperativa. Sin la cooperativa el empresario no puede hacer nada y la cooperativa sin el empresario tampoco puede hacer nada. Entonces lo que mejor fue es entablar un diálogo para poder trabajar y es la idea nuestra, es trabajar en conjunto, todo esto es un conjunto. Yo lo único que voy a hacer y estoy haciendo es acercar, ser el medio entre las dos partes, o sea, la parte empresaria y la parte de los trabajadores para mancomunados ir para adelante.